Se trata de la hija de Rosita. Fernández mandó matar a la hija de Rosita. Nosotros creemos, a ver, o no nos contraba. Tenemos que sacar los cuerpos que están enterrados en Santa Ana. Bermúdez tiene un arma muy poderosa para hundir a Fernández. Mientras la obsesión de Gabo Cornola aumenta cada día más. Gabo, estás poniendo en riesgo mi permanencia en este lugar. Vas a ser hija. Vas a volver a ser mi mujer. No lo quieras. No te estoy olvidando. Momentos decisivos esta noche. Profugas del destino. A las 8.30 horas, seca 13. ¡Gracias!